En este segundo encuentro cultural del orgullo veracruzano se darán cita en Coatepec y Jico, grupos musicales, artísticos y culturales de todas las regiones de la entidad, con el propósito de promover las tradiciones y creencias de las comunidades afromexicanas y de los pueblos originarios en el estado de Veracruz. En Coatepec se llevó a cabo el desfile del Carnaval Afrodescendiente, encabezado por Erick Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, acompañado de Iván Martínez, secretario de Turismo y Cultura, Raimundo Andrade Rivera, alcalde de Coatepec, así como alcaldes y alcaldesas de los municipios participantes. Muy contentos porque estamos ya en el segundo año de este festival, promoviendo fuertemente la cultura y la identidad de nuestro pueblo veracruzano, hoy dedicado a nuestros hermanos de los pueblos afrodescendientes. En este magno evento artístico y cultural se contó con la participación de las comunidades y municipios siguientes. Coyolillo y Chicoacen de Actopan, Yanga, Cuitlahuac, Omealca, Ángeles Recabada, Alto Tío Diego de Tepetlán, Almoloya y el Espinal de Naulinco, Blanca Espuma, Cerrillos de Díaz y Providencia de Alto Lucero. Participó la banda de viento de los niños Mijes de Playa Vicente, Negritos de Papantla y Las Boconas de Xantolo de Ligo. Respecto a este tipo de actividades habló Iván Martínez Olvera, secretario de Turismo y Cultura. Se genera economía, se genera desarrollo y además la promoción de Jico y de Coatepec es muy importante, que se vean las actividades siempre junto con los otros municipios y todo este carnaval afrodescendiente, que la gente valore nuestras raíces y valore nuestros orígenes. Y recuerde que Veracruz nos llena de orgullo. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.